muy pero muy buena también a todos, vean ando aquí en las bolsas, no tienen casi bolsa nueva para serles honesto, cualquier cosita es lo que hay, solamente lo único que miro diferente es esta coach que es de 170 dólares y es así, de la parte de abajo así de la parte trasera, esta ya la miramos el otro día, 50 dólares por esta CK de colores y estas también parece que ya se las enseñé, de 90 dólares y esta es de la marca Michael Kors lo otro diferente que miro que están fuera de lugar es esta guía de 45 dólares, que es así nada más y esta hermosura, vean que bella, en rosadito por solamente 33 dólares, trae su pouch incluido, muy bella vean mis amigas lo que me voy encontrando aquí después de ver una bolsa, ah no, les enseñé tres verdad estas bicicletitas hermosas, estaban aquí el año pasado, esta es de 15 dólares, pero vean el detalle de ella que hermosa esta es de 13 dólares, están un poquito pesaditas, no mucho vamos a ver la mamá bicicleta aquí, de 17 dólares, vean nada más la bicicletona y los relojitos, muy bellos también, solamente 9 dólares por este y aquí está este adorno también de, no dice el precio, bueno, otra bicicletita más de 15 dólares y vean mi flor favorita, los girasoles, por 15 dólares, tienen muchísimos y hoy mi sección favorita está completamente vacía, ¿qué pasaría? no sé, todos compraron flores 25 dólares por esta 11 siento como que las trocadas de mercancía han estado llegando un poquito más pequeñas del usual vean estos adornitos de casa, 15 dólares para su baño quiero enseñarles las otras, pero siento que se van a caer en cuanto mueva esto y sí, lo sospeché, son de 10 dólares cada uno en color dorado y creo que nada más son así florecitas, muy bellas yo estoy enamorada de estos, se miran muy bonitos en la pared 20 dólares por este, y es así de grande y luego aquí abajo están estas flores de 23 dólares me encantaron estos, 20 dólares cada uno vean qué hermosos están bellísimas y 20 dólares me encantan y este es de 45 dólares, es súper grande como plateadito esta flor también de la parte de arriba de 28 dólares y vean estos enamorados en 20 y aquí tienen otro más de 20 dólares igual este me gusta está sencillito y está muy bonito por 25 dólares ¿qué es esto? arte, eso es lo que es, es arte por 75 dólares veo vestidos bellos como que están recién llegaditos este es así y es de 14 dólares sin manga pero me encanta lo dorado vean qué bonito casi se parecen a los que traían puesto las muchachas ahorita que les acabé de enseñar 15 dólares por este es Love Ryan la marca y es así suavecito muy suavecita la tela así es de la parte de arriba ok y aquí está uno cortito de señorita por 17 dólares qué bonito súper ligerito y fresco y estos floreaditos así que también son de señorita por 14 dólares y aquí están empezando a llegar los de fiesta vean este encafecito con hojuelas así es de la parte de abajo y es de solamente 23 dólares está este otro sin mangas también tiene su amarradera igual en 25 dólares este es 1X pero vean el color me encanta y aquí los tienen idénticos pero en un navy blue de 25 dólares también vean ahora sí se mira el color mucho mejor es un azul navy estos están muy lindos quedan colgaditos del hombro en 25 dólares y parece que son tamaños grandes ok son 1X, 2X, 3X en blanco todos son el mismo estilo pero creo que diferente color estos están rebajados a 17 dólares y vean este está muy tapadito esto se me figura como para para mi mamá de 39.99 ven que bonito para una fiesta y tienen uno en azul en 3X ok de estos tienen uno en 1X y en 2X y aquí está este creo que es el último que vamos a mirar es así de la parte de arriba se transparenta no como que mire que se transparentaba nada más que no les encuentro el precio creo que lo va a tener aquí metido en la manga es de 30 dólares ven que bonito para todas las amantes de los brillos y estos súper largos de manga larga vean como es la manga es de 20 dólares un poquito escotadito verdad pero está bello déjenme retiro para que lo puedan apreciar bien ok ya que andamos aquí cerca de las kuyamas vamos a ver que hay de nuevo ok vean este se me figura como un dulce de fresa verdad os haré que traigo ganas de algo dulce ahorita están muy bonitas se me antoja este ay no tiene el precio no puede ser déjenme ver si se lo encuentro y ahí estaba bien escondidito es de 17 dólares de la marca Ellen DeGeneres lo volvemos para acá y aquí hay unas pijamitas ligeritas de la marca CK precio original 84 dólares y los tienen aquí por solamente 25 la misma cosa más bien la misma marca de diferente color por 20 dólares también sin manga aquí están estos chorecitos son dos de ellos por solamente 5 dólares la marca es Joe Boxer uno es así y el otro es en todo rosadito vean esta pijamita esta creo que trae su chore incluido está muy bonita para todas las que les gusta esa caricatura esta o esta película es de 16 dólares yo a todo le digo caricatura y el otro día me hicieron burla de eso aquí está una Tommy es así y amigas esto se me figura dulcecitos también creo que sí traigo ganas de un dulce bueno esto es de 17 dólares muy bella y una Tommy Hilfiger estas están en tamaño grande 1X 2X 3X trae su pantaloncito así la tela está muy suavecita y a ver que más encontramos esto creo que es repetición vean aquí junto con las pijamas está un pantaloncito de niña y me dieron ganas de ir a mirar ropa de niñita que tenemos muchísimo tiempo que no lo miramos es de 8 dólares este de la marca DKNY pero antes de ganar para allá hay que mirar estos vean Daisy Fuentes por 12 dólares este es así y aquí tienen otros de 10 dólares este traes este incluido y aquí lo tienen en azul pero estos son igual que estos ok vean este que bonito 10 dólares es así y uno en rosadito hermoso y me imagino que ha de ser de 10 dólares también allá del otro lado veo que tienen más y son de creo que también son Daisy Fuentes por 10 dólares que son así y estos también hermosos de 10 dólares tienen sus diamantitos o no son oscuelitas aquí en la parte de enfrente llegué a la ropa de niñita y vean como miramos pijamas para nosotros vamos a mirar pijamas para ella bueno aquí empezamos con un traje de baño 13 dólares por este y son dos muy bonitos así aquí está una pijamita en tamaño 2 de 6 dólares que tiene mariposas unicornios todo lo que les encanta a las niñas este es de 10 dólares y son al parecer cuatro piezas creo que es un chorecito un pantalón y dos blusitas nada más que está todo mal colgado aquí listo bueno no se mira mejor ¿verdad? bueno traté intenté hacérselos mirar mejor aquí está este onesie de 6 dólares y este que tiene un arco iris en 6 dólares también y no se les van a caer los chiquillos vean un set de pantaloncitos por 7 dólares estos son así muy bonitos pijama de unicornio en 8 dólares ay la tela se siente riquísima suavecita creo que todo esto es como repetición de lo que acabamos de ver vean aquí tienen unas batitas de 10 dólares que tienen un unicornio con sus lentes otras batitas en 8 dólares llegamos a los vestiditos de niñita bueno este es un set de 10 dólares de la marca o más bien de mini un vestidito ven que bello tiene su amarradera para el cabello en 15 dólares otro de mini este es así por 12 dólares trae su blusita incluida vean este que bonito es como para como sweats como tela de pants pero no muy gruesa 17 dólares por este de la marca Calvin que nada más tiene su gorrito sin manga este de fruta les debo el precio porque no lo tiene pero está bonito 19 por este vean trae su saquito que bello manga larga en 11 dólares este hermoso vestido color mostaza y vean para todas las princesas que les encantan las ojuelas y andar bien esponjaditas de 13 dólares otro vean que bonito igual 13 dólares por este los unicornios ahí vienen 8 dólares pero este unicornio como que está medio rarito otro en 8 dólares también y este con ojuelitas que dice amor en al parecer dice 12 está medio borroso y aquí hay un set de vestidos para cerrar el video en 8.50 vean lo hermoso que están y rebajados pues no se diga mis amigas no los llevamos vean este también pero este es de 12 dólares y son tres creo que no este es de 12 dólares y es solamente el vestido con su amarradera para el cabello ahí está y ahora sí lo podemos ver bien ahí y este es de 10 dólares y son dos vestiditos bueno mis amigas las dejo que el eterno me las bendiga nos miramos hasta la próxima besitos a todas ya recuerden que si quieren algo de este video díganme y yo Wingo y se los compro ok en 17 dólares esta belleza que el eterno me las bendiga adiós y y y y y y y Gracias.